Buenas a todos, damos comienzo al Tesas Pro, el evento de este fin de semana con la categoría Classic Physic, una categoría súper competitiva donde vamos a tratar a los tres principales contendientes del título. Comenzando con el primero de ellos, que además venía de hacer su vuelta a los escenarios, Logan Franklin, ha presentado un físico un pelín lejos de su máximo esplendor, con una condición quizá que dejaba un poco de desear, comparado con su versión anterior en el 2021, pero que va a estar en la pelea por el título. Un físico súper completo, muy estético, con un vacuum muy bonito, una condición bastante buena, pese a que en esta ocasión no ha sido la idónea, pero que muestra unos toques clásicos excelentes. Además Logan Franklin se nota que ha mejorado en algunas zonas como puede ser el pecho y las piernas, sobre todo el neurosor que ha podido conseguir en zonas como el femoral, pero que quizá debido a la condición no puede mostrar del todo. Sobre todo en zonas como la espalda, que se veía claramente que en años anteriores era mejor, puede ser debido tanto a la condición como a la carga. Pero vamos, va a estar peleando el título casi seguro. Yo le tengo, en mi caso, en el top 3. Pasando a hablar con otro de los que vuelvo a los escenarios, Robert Tins, un Robert Tins que viene con un físico abrumador, una condición muy buena, no excelente, pero muy buena, y con una cantidad de detalle jamás visto en su físico. Robert Tins se caracteriza por tener un torso increíble, con una espalda de lo más grande que hay en el culturismo y en la categoría classic y sí, porque en general, incluso en la categoría open sería una espalda excelente, pero que además consigue tener muy buenos detalles. Y en esta ocasión me va a tener un físico un poquito más apurado, con un balance entre el torso y las piernas, sobre todo su parte rezagada, que son las piernas, mucho más completo, también propio de tener unos kilos extra debido al límite de peso, y que va a estar en la pugna por la pelea, porque tiene un físico muy demoledor, y muy acorde ahora mismo con los cambios que ha hecho a lo que se pide en el criterio de la categoría classic y físico. Pero sobre todo no nos podemos olvidar del físico de Ha Eun, perdona si lo digo mal porque el nombre se las trae, pero bueno, es un chico coreano, que ya vino a hacer un top 15 en el Mister Olimpia, y que ha presentado un físico con una condición abrumadora. Las mejores piernas de todo el campeonato, y con unas estriaciones en todos los bastos, increíbles. La verdad es que la pelea va a estar entre ellos tres. Yo, bajo mi opinión, veo a Robert Thiem primero, al chico coreano segundo, y a Logan Franklin cayendo en la tercera posición. Pero veremos las finales que ocurren, así que estar atentos al canal, porque vamos con más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!